Veamos la configuración básica que necesitamos realizar para poder controlar algún dispositivo, algún instrumento virtual a través de un controlador MIDI o ya sea el piano o el sintetizador que tengan pero que obviamente necesitamos que tenga una salida MIDI la cual vamos a conectar al ordenador. Vamos a ver que lo importante es primero chequear que esté ingresando alguna señal al programa lo primero es ir a dispositivos configuración de dispositivos y vamos a ver que a la izquierda tenemos varias opciones la opción MIDI ajustes de puertos MIDI vamos a ver que tenemos una lista de cuáles son los puertos que se encuentran en la computadora vamos a ver que en este caso tenemos la Delta 1010 tiene sus puertos MIDI además tenemos un controlador USB un dispositivo de audio USB que es una interfaz MIDI la MIDI Mate y por último entonces vamos a ver que también está la síntesis de Windows que es la síntesis por tabla de ondas. Bueno entonces vamos a ver que obviamente esta síntesis es el chip para lo que es obviamente la síntesis por tabla de ondas por ende no es un puerto de entradas simplemente va a ser un puerto de salida disponible y si tenemos como puertos de entradas disponibles la Delta 1010 y la MIDI Mate. Entonces algo que es muy importante en el caso de que tengan un dispositivo MIDI externo, que no sea una placa interna sino que sea un puerto USB o una placa externa, es muy importante que lo tengan prendido antes de arrancar el Cubase. El Cubase en su inicio hace un rastreo de la máquina y se fija qué componentes tiene disponibles. Si ustedes instalan, mejor dicho, conectan la interfaz MIDI luego de abrir el programa, el programa no se va a dar por enterado, el único que se entera es el Windows que se agregó ese componente pero el Cubase no, porque el Cubase hace el rastreo cuando abre. Entonces en el caso de haberse olvidado, tienen que cerrar el Cubase y volver a abrirlo para que detecte la interfaz MIDI. Entonces de esa manera cuando tienen una interfaz MIDI externa recuerden siempre conectarla antes de abrir el Cubase. Una vez abierto el Cubase va a figurar acá. Entonces es importante que figure con su estado activo o inactivo dependiendo de si está funcionando o no y también que figuren visibles. Entonces tienen que fijarse primero que estén aquí, que figure visible, luego le pueden dar el nombre que quieran, pueden hacer clic aquí y darle el nombre que deseen. Acá figuraba dispositivo de audio USB y yo le cambié el nombre a MIDI Mate porque en el caso de utilizar un par de dispositivos de audio USB les va a asignar el mismo nombre, entonces les conviene cambiarle el nombre para reconocer cuál es cuál y de esa manera poder personalizarlo. Primero que nada entonces deben revisar esto, que figuren los puertos MIDI que tengan disponibles en la máquina, que figuren que están visibles. De esa manera vamos a clic en aceptar y como segundo paso simplemente chequear aquí en la barra de transporte. Recordemos que con el F2 aparece y desaparece esta barra de transporte, sino también a través del menú transporte, barra de transporte, pueden hacer que aparezca y desaparezca, que ya veremos a continuación bien en detalle esta barra. Pero vamos a ver que si tocamos el teclado que tengamos conectado a través del MIDI, se mueve aquí a la derecha, van a ver que se mueve una barra de un color anaranjado. Bueno eso nos está indicando que está ingresando información MIDI. Vemos ahí actividad de MIDI in. Entonces ese vúmetro que tenemos ahí nos está indicando que está ingresando información MIDI al programa. Entonces el teclado está conectado y está emitiendo la información. En el caso de tener el teclado conectado, tener los puertos visibles y que no se mueva ese vúmetro, tienen que chequear obviamente el problema antes de ingresar a la máquina. O sea el problema va a estar o en el cable o en el teclado, que esté mal conectado. Algo muy típico en el MIDI es conectar la salida en la entrada y la entrada en la salida. Entonces revisar obviamente los canales, de no haberse confundido. Recuerden que siempre la interfaz MIDI donde dice IN significa que es la entrada a la máquina. No es que no tienen que conectar IN con IN sino viceversa, el OUT de uno va en el IN del otro. Esos son errores típicos en lo que es conexionado MIDI. Lo que dice OUT del controlador MIDI va en donde dice IN de la PC y viceversa lo que dice OUT del APC va en el IN del controlador MIDI o del módulo que estén utilizando para cuando es algo externo. Si utilizan la síntesis interna de la máquina no hay inconveniente. El puerto de salida de la máquina lo más probable es que no lo utilicen, sino que van a estar utilizando todo por software virtual. Muy bien, una vez conectado el teclado y chequeado que funcione, tienen que ver entonces como les digo este búmetro naranja que se mueve. Si no, el problema está antes del programa. Lo primero y principal es chequear que se mueva ese búmetro, eso indica que está llegando la información MIDI al programa. Y por último pueden agregar una pista MIDI, añadir pista MIDI con el botón derecho y van a ver que pueden configurar cuál va a ser la entrada. La entrada MIDI vamos a hacer que sea la delta que es por donde tengo conectado en este momento el teclado y de esa manera vamos a ver que cuando tocamos el teclado y habilitamos el monitoreo, empieza a escucharse. Entonces está recibiendo la información que está configurada por el puerto y de esa manera nos quedamos tranquilos de que todas las conexiones están bien realizadas. Todo lo que es canales MIDI, distintos puertos y maneras de trabajar es lo que desarrollaremos a continuación. Pero lo importante entonces es que la configuración en sí de los puertos MIDI quede bien hecha y les digo lo que es el talón de Aquiles para ver si estamos comenzando bien. Entonces es simplemente chequear en la barra de transporte que haya actividad en el puerto de entrada MIDI. Eso significa entonces que está llegando la información y después sí, el cómo manejarla, el cómo trabajarla dentro del programa es lo que vamos a detallar a continuación. Gracias. 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 Gracias.